I believe I fly if I'm on the cruise Towns of Spain, Joe is good to say wall I say wall, I say wall And I believe Óyeme, yo no creo que ella pueda más con esta soledad No, créeme, yo no puedo ni mirar tus fotos sin ponerme mal No, baby, estoy desesperado, no sé vivir sin ti a mi lado Te estoy buscando, tu amor lo quiero tanto, no sé qué está pasando, dime dónde estarás Te estoy buscando, tu amor lo quiero tanto, no sé qué está pasando, dime dónde estarás Dónde estarás, dónde estarás Dónde estarás